Pues donde están los camiones del rango derecho, donde estoy yo, van a bajarlo por la ladera para abajo. Camino que sale a mi tierra, que hay una... No sé en qué kilómetro estáis, caso que no sé. Bien, lo vamos a sacar por la M611 o lo vamos a sacar por aquí arriba.